Me voy a candidatear presidente. ¿Y ya lo decidiste? Sí. Hoy lo pensé en la cama. Si se postula Moreno, ¿por qué no me voy a postular yo? No, sí, postular te vas a postular. ¿Quién gana? A Moreno le gano. Sí, sí. Pero vos sabés lo que te viene con todo eso? ¿Qué? El bolón que en este país de convencer a la gente... Pero yo, te juro, vamos a hacer un sueño. Luther King decía, tuve un sueño. Yo pongo mano dura a entrada y no me viene nada. Tienes que tener todo un aparato que te apoye porque tenés un congreso, Bavir. Tenés un congreso contra. Eso se compra. Igual, Bavir. Tengo mano dura de entrada, en cambio de pagar subsidios. ¿Y qué vas a hacer con los peronistas? ¿Qué vas a hacer con los kirchneristas? Si los peronistas y los kirchneristas cuando hubo mano dura nunca hablaron. Son unos cagones. Si Perón cuando le hicieron, ¡bu! Se subió la cañonera. Cuando te hagan paro, te hacen 15 paro. ¿Paro? Sí. Tipo que para se queda sin laburo y va otro a laburar. Tipo que para queda cesante. Pero se agarra una guerra civil. ¿Qué hace la G? ¿Qué pasa? No se va a armar ninguna guerra civil porque el 80% de los argentinos están podridos y no quiere más. Y te puedo asegurar que me apoyan. Mano muy dura, ¿eh? No, no, misógino ni xenófobo como Bolsonaro. Boludece no. Pero mano dura. Tipo que para. Tipo que falta el laburo. Tipo, sí. A ver. Yo laburé toda mi vida y no me morí. Hasta ahora. Y banqueé a toda mi familia. A todos. A todos. Abro fuente de laburo. No. Tipo que para. Tipo que queda cesante. ¿Se lo echa? Si gremialista preso. Cuando vos. ¿Vos te crees que Moyano, si yo soy presidente, va a durar 40 años en el mismo lugar? Vamos a un ejemplo concreto. Te tenés que cambiar. Esperá, esperá. Para hacer todo eso. Y no te consideren como que estás haciendo algo ilegal. Tenés que cambiar. No. Perdón. Pará, pará. No me cambies la palabra. No. Te estoy diciendo. Lo ilegal lo hacen ellos. No, pues está bien. A ver. ¿Hay sospechas sobre Moyano? Sí, bueno. Afuera hasta que lo investiguemos. No, pero te digo por lo del tema del paro. Desde lo constitucional y desde lo laboral, vos tendrías que cambiarlo para no permitir que haya paros. Contrato de trabajo. ¿Entendés? No, no. 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 Ley de contrato de trabajo por decreto. Pero el paro es dentro de las facultades que tienen los gremios y bla, 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 bla. La pelota. Escuchame, vamos a un ejemplo concreto. Se deroga eso. Ah, bueno, bueno. Se deroga a los gremios. Por decreto. Por decreto. Ah, está claro. Se investiga a los gremialistas. Santa María. Tenías cuatro palos en Suiza, no se queda en la nada. Los jueces de mierda estos se investigan los cuatro palos. Moyano, ¿quién era rica? Tu mujer, investigame a la mujer. Investigame el patrimonio de los amigos, de los hijos y de los testafarros. Y si la justicia no te apoya, como ha pasado. A la mierda a la justicia. Se cambian los jueces porque si yo soy presidente, voy a pedir que los jueces vayan por elección popular. Ah, está bien. ¿Entendés? Te hago otra pregunta, por ejemplo. Y no sean vitalicios. Se cambian cada 10 años. A las dependencias del Estado y empezá, claro, esperá. Saco los gremios y hago contrato de trabajo como en Estados Unidos. Copio la ley de Estados Unidos que es la que funciona. Me la traigo abajo el brazo y a partir de ahora es esto. Escuchá, sacá por internet. Escuchá. Chicos, no hagan, no pongan palo en la rueda. No, te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué? No dejamos con las objeciones burocráticas. La ciudad está en Miami. No, hombre, boludeces. No, hago Miami en la Argentina. Si querés ser presidente vas a tener de estas cosas. Hay que resolverlo. Algo concreto. Pero te lo estoy resolviendo. Por un lado queremos un país mejor y por el otro lado como propones un país mejor te dicen, y los gremios, nos gusta la chota de Moyano. Nos gusta. Entonces, ¿qué haces con los gremialistas? Señor presidente. Perdón, en serio. Los gremialistas van todos presos de entrada. Está bien. Va a ser investigado. Prisión domiciliaria, hasta ver de dónde sacaste la guita. Preventiva. Preventiva. Después, los amigos, los secretarios, los custodios, las amantes, todo investigado. Eso te iba a decir. ¿Cómo es posible que a mí me investigue a la AFLIC si el auto lo compré con plata mía, plata de mi abuela, y estos tipos tienen miles de millones de dólares y siguen dando vueltas? Todos presos hasta que demuestren lo contrario. Dependencia del Estado. Llegás a una dependencia del Estado que hay miles. Y decís, estos son todos, una lista, estos son todos ñoquis. ¿Quiénes laburan? ¿Quiénes laburan? ¿Quiénes no? Listo. ¿Hay laburos y en el sur? Esperá, afuera. La gente esa que sacaste, para... ¿Me dejan terminar el concepto? No, no te rías porque es verdad. La gente esa que sacaste, que son miles y miles y miles, porque van a ser miles lo que no laburan, van a salir a la calle. ¿Qué haces con esa gente en la calle protestando porque le sacaste el laburo? El primero que agarre una piedra va preso. Vas a tener que sacar cárcel de... Campo de Mayo está el pedo. Pero que no lo larguen las 24 horas. ¿Eh? Que no lo larguen las 24 horas. Y el que es extranjero y tira una piedra a su país. Claro. Flaco, te voy a explicar una cosa que es dura y no se puede decir. Escuchá, infante. Carlos, escuchá para defenderme después en la justicia. Es buenísimo. No, voy a decir una cosa que no se puede decir y pido disculpas. Pero la voy a decir. ¿Por qué todos estos que ahora rompen el país en la época de la dictadura no salían? Por cagazo. ¿Quiere decir que hay algo? Claro. ¿Quiere decir que hay algo? O sea, que ellos lo pueden hacer cuando se lo dejan hacer. El permiso. ¿Por qué el chico hace todos los quilombos cuando los padres están separados? Y cuando el padre es duro no lo hace y sale decente. Entonces, realmente, ¿entendés? A la policía, el moto chorro va armado. Tira, tirale y matalo. Como pasa en todos los países del mundo. Vos hablas de responsabilidad y consecuencias. Si va armado y tira. No, anda matando gente por la calle. O sea, en todos los países del mundo, Estados Unidos, en Europa, la gente funciona bien porque el límite termina donde comienza el otro. Es el único país donde hace 35 años que vivimos con Varadel, con Ebe de Bonafini, con Carlotto. Es el único país donde se le da televisión a Jock Lender. Es en este. Pero es lo mismo que... ¿Cómo se llama el que mató a Jarron Stone? El Jarron... Jarron Tate. Jarron Tate. No, no, Charles Manson. Bueno, es lo mismo que lleven a opinar. De la democracia, Charles Manson, un programa de televisión en Estados Unidos. Son delincuentes. Mató al viejo de un fierrazo del Valero. Mató a la vieja. Y anda opinando sobre la democracia, los derechos humanos, un tipo que mató a la familia. Falta que Barrera haga un programa al mediodía hablando de la familia y los hijos. Entonces, sinceramente, no funciona un país así. Es la corrupción llevada a la calle. Entonces, tiene que haber límite. Y ojalá hubiese habido un tipo... Yo voté a Macri porque diría que tenía bolas. Un Bolsonaro que venga y ya se acabó, flaco. Pero no. Y entonces salen los boludos en televisión y dicen, ¡Facho! Ahí está el facho. No, no, no. Es más, no voy a ser diputado de Olmedo como Olmedo quiere. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo estoy a favor de la marihuana. Estoy a favor del aborto. Estoy a favor de que cada uno con su sexo haga lo que quiera. Lo que estoy en contra es que le roben al Estado. A ver si no se entiende. Choreo. Yo no estoy en contra de la gente humilde. Estoy en contra de los turros que se hacen ricos con los humildes. Y los llevan en camiones a Plaza de Mayo. Y los llevan en camiones a los actos. Estoy en contra de la porota mentirosa. Que usaba a los pobres diciéndole, ¡Los empodiró! Y se llevaba el país en bolsos. Entonces, eso, yo voy a ser presidente. Bueno, pero esa es la estrategia de un militar. Ahora, con vos no voy a ser porque vos le demostrás a la gente que estoy equivocado y hacés la campaña en contra. Yo te traigo a la realidad. Algún sindicalista de la política placa. Escucha. Para lo nuevo. A ver, un presidente no es el único presidente de un país que fue militar. Bolsonaro. ¿Y Aldo Rico podía haber sido presidente? No, perdóname. Y Perón. Perón. Perón era facho y milico. Arrancó como... Pará. Era populismo de derecha. Arrancó como funcionario de un gobierno militar. De un gobierno militar. De un gobierno militar. De un gobierno de trabajo. Claro. Sí. Y estuvo vinculado con las organizaciones sociales. Y fue facho, turro, torturador, asesino, mentiroso. Perón tuvo todo lo que tiene que tener un torturador. Mirá, un Bolsonaro del 45. Claro. No peor. Era un Franco. Era un Mussolini. Sí, no, a él le gustaba Mussolini. No, era una especie de Bolsonaro del 43, 44. Y después del 45 fue presidente. Voy a ser presidente, chico. Este país necesita orden. Lo que pasa es que no lo vas a poder hacer. No te lo van a dejar hacer, Bavi. No te van a dejar. Y con gente como usted alrededor, no seguro que no. No. O sea, ¿qué pasa? Esperan que venga el tren para empujar. Te estamos planteando la realidad que todos los gobiernos que quisieron cambiarla no pudieron. Vos tenés que hacerlo de a poco. No pudieron. No, eso se hace de entrada. No, si no lo hacés de entrada. De a poco no lo podés hacer. Macri tuvo tres meses para hacerlo, no lo hice y cagó. No, no, no. Tenés que venir y decir, se acabó esto, se acabó esto, se acabó esto, se acabó esto. Y todos presos. Empezá a abrir cárceles ahora porque no vas a tener donde meter a la gente. Esto es Campo de Mayo, el pedo. Ves como no le gusta, no tiene razón. Campo de Mayo. No le gusta. Pero tenés que tener gente para custodiar un sistema. ¿Qué custodiar? ¿De pulser? Bueno, ninguna custodia. Lo metés en... El que sale, boleta. La mierda. Alambrado, electrificado y perros rabiosos del otro lado. Y araña, pollito. Pozos con cocodrilos, araña, pollito. Es una selva eso. Y si terminás de pasar todo eso, te agarrás... ¿Vas a terzón ahí en el medio de selva? El negro de WhatsApp. El negro de WhatsApp que te pide dar una vuelta en chota. Lo voy a contratar. Llame al negro de WhatsApp. Sí, sí, sí. Salve a Estados Unidos. Te va a agarrar el negro de WhatsApp. No, porque lo van a hacer zapato acá. Jode. Jode con el negro de WhatsApp, Macri. Con el negro de WhatsApp no será mucho. Ya te está pasando. Bueno. Bueno, prefiero ser Bolsonaro como yo y no Bolsonaro como Cristina.